¡Suscríbete al canal! 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 emocionante el partido está emocionante están jugando softball en verdad no sé mucho la regla del voleibol pero está bien bonito siempre me ha gustado siempre lo he visto pero la regla no la sé de verdad pero está muy bonito el voleibol la cosa es que aquí en digamos si de este equipo tira una para allá y le cae en el suelo hace una la de este lado pierde una o hace una hace una así como ahí si cae en el suelo hace una la de que el lado en el equipo contrario porque hace una que yo también bonito está bien especial el voleibol tiene una línea marcada abajo esta no vale no vale porque está fuera del cuadro tal vez haya donde estar el muchacho este de negro ahí donde tiró él ajá no sé por qué queda afuera quiere su regla diferente ya están en descanso ahorita viene el otro equipo porque el equipo el otro equipo ya perdió ahora viene el otro equipo si no sé las reglas pero está bonito el voleibol está muy bonito si todo el mundo divirtiéndose todo el mundo está bien todo el mundo está contento y hasta nosotros estamos felices estamos acá y divirtiéndonos está muy bonito el voleibol y y y y y y y y y Gracias. Están hablando de todas las reglas, de cómo le van a hacer y cómo van a jugar. Gracias. Gracias. Está emocionante el voleibol. Ya llevan rato jugando. Está muy bonito. Gracias. 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 Si했os me echaron una. Suscríbase, dale like. Activa la campanita. Gracias, por apoyarnos con nuestros vídeos. Recuerden que somos Guachapan seis. ¡Cuánto veces! ¡Cuánto veces! ¡Cuánto veces!